¿Qué tal? Buenas tardes. Y hoy además tremenda bronca en el Congreso a cuenta del cupo vasco. Ciudadanos acusa al gobierno de discriminar al resto. Y van a ver ahora el aire que se respira ahora mismo en Madrid y en... Bueno, pues esa es la realidad en la calle. Muy poquito sabemos los españoles del cupo vasco y de todo lo que implica. De ese régimen fiscal especial entre País Vasco y el resto de España. Hoy en el Congreso se ha votado la actualización del cupo vasco. Todos los partidos... Bueno, pues ya lo ven, el ministro Montoro defiende el cupo y a ver Rivera en cambio resalta lo insolidario que es. Vamos a... Bueno, ya lo han oído. Rajoy pide a las empresas que no se vayan de Cataluña, pero el presidente de la Cámara de Comercio, Javier, es... La campaña electoral catalana, lo estamos viendo, se traslada de Barcelona hasta Bruselas con Carles Puigdemont allí, con sus cuatro exconsejeros huidos. Pero hoy también de seguridad y para repartirlas. El que más cartas recibe es Raúl Rumeva, que al igual que los demás podría quedar en libertad para participar en la campaña electoral. El ayuntamiento apoyó esos escraches a través de un manifiesto oficial. Y esta mañana el alcalde de Reus ha tenido que ir a declarar... No solamente la policía ha sufrido el acoso de los independentistas más radicales, también los jueces y los fiscales lo están ahora denunciando. Ayer supimos incluso que la fiscal jefe de Barcelona sufrió un asalto en su casa. Los Mossos ya están... Ecuador ha pedido a Julian Assange que no se inmiscuya, que no se intrometa más en la crisis de Cataluña. Como saben ustedes, el fundador de Wikileaks lleva ya cinco años encerrado en la embajada de Ecuador en Londres y ha defendido públicamente los independentistas catalanes. Pero Ecuador, Juan Carlos Vélez, no quiere que lo siga haciendo, Assange. Solo Valladolid, Madrid y Valencia. Barcelona, vamos a Valencia y el ayuntamiento recomienda que no se haga deporte al aire. Vamos ahora a Madrid. Madrid, allí mañana se va a poder aparcar en el... Vamos ahora rápidamente a la comandancia de la Armada de Buenos Aires, porque allí se está celebrando ahora mismo una rueda de prensa en la que se temen malas noticias sobre el submarino desaparecido. Sabemos ya que se han visto 44 personas a bordo de ese submarino, de cuyo destino está pendiente, ya lo han visto todo el país. En su mayoría no superan los 40 años los tripulantes y muchos tienen hijos pequeños esperándoles. La angustia de las familias aumenta porque a medida que pasa el tiempo las posibilidades de encontrarlos con vida disminuye. Les hablamos de casos de abuso sexual en Estados Unidos. El que fuera médico del equipo de gimnasia de Estados Unidos ha reconocido haber abusado de varias gimnastas cuando era... Hay novedades en el juicio a la manada. El abogado de uno de los cinco acusados de violar a la chica en los San Fermines ha pedido hoy que se retire el informe del detective privado que él mismo había encargado y que tanta polémica... Una inspectora de la policía de Almonte, en Huelva, ha conseguido salvar a una víctima de violencia de género y a sus tres hijos. Y lo ha logrado gracias a un equipo que puso en marcha para proteger a mujeres maltratadas. Ellas lo hacen investigando antes incluso de que denuncien. La policía le detuvo en Portugal cuando estaba en el supermercado con sus tres hijos. Y así terminó la fuga de ese padre de Jaén que había huido con esos menores. Los niños están en un albergue de menores custodiados por las autoridades portuguesas a la espera de que se decida sobre su futuro. Eva Braña. La sequía nos remite y cada día se agrava más la situación de las reservas de agua. Los restos que siguen aflorando en los pantanos son la imagen, Raquel Rosselló, de esta crítica situación. Parece mentira. Las temperaturas escalan hasta los 30 grados en algunos puntos de la comunidad valenciana. A un mes de la Nochebuena y a este paso parece que... Anoche se entregaron las estrellas Michelin a los mejores restaurantes españoles y entre los premiados hay un restaurante que no tiene licencia de apertura. Es un restaurante de Tenerife. Hemos hablado con la dueña y nos ha dicho que van a cambiar de local. Ahora sí, faltan ya horas solamente para el verdadero viernes de compras. Muchas de esas compras se van a hacer vía internet y por eso los centros logísticos de las empresas de paquete... Ya lo estamos viendo. Y precisamente ese Black Friday de compras ha motivado que el Ayuntamiento de Madrid haya tomado una decisión que está dando mucho que hablar porque mañana en alguna... Esta noche sabremos cómo acaba por fin ese atraco más emocionante de la televisión. Antena 3 emite hoy a las 10 y media el capítulo final de La Casa de Papel. La serie que ha enganchado a más de 2 millones y medio de espectadores. Emocionante despedida del Metropolitano a sus jugadores y emocionante la carta de la plantilla del Sevilla a su entrenador. En 10 segundos lo ven con Rocío y con Manu. Gracias y hasta mañana. Buenas tardes.